Hola alumnos de Ingresos TV, tengo por aquí esta mañana, estoy grabando hoy, octubre de 2018, un video muy importante ya que entiendo de que todos los alumnos de Ingresos TV en este momento, si están utilizando el dominio de la oferta, obviamente se lo permiten. Hay algo muy interesante que he descubierto y quiero decirse a ustedes y quizás este video le he titulado al mejor cazador se le va a la libre. ¿Y por qué he titulado este video así? Porque he encontrado una oferta y esta oferta le hemos hecho un pequeño análisis para que ustedes vean cómo se hace y darle énfasis a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo o nos permiten correr con el dominio de la oferta y promocionar de esa forma, yo quiero mostrarles a ustedes qué es lo que se hace, ¿verdad? Y curiosamente hemos conseguido algo interesante de la forma en que lo hacemos. Y es la siguiente, bueno, tenemos, si nosotros fuimos a SimilaWeb, ¿verdad? Y nos gusta verificar por lo menos las ofertas que estamos corriendo con éxito, con mucho éxito, por lo menos una vez al mes. Y entonces he descubierto algo aquí y es lo siguiente, la oferta McAfee, ¿verdad? Tenemos, nosotros siempre verificamos los top referring signs, ¿verdad? Entonces, pues ya más o menos tenemos idea de dónde viene, de dónde está el tráfico. En el caso de McAfee es una compañía tan y tan grande. Si ustedes se fijan, McAfee es uno de los websites más vistos en todo el mundo, está en el 2000. Entonces, aquí lo que hacemos es que buscamos, aquí están las palabras, ¿verdad? Más importante, hemos conseguido una, que se los voy a dar para que tengan idea. McAfee espacio 2018, McAfee estérico 2018, en el que está convirtiendo muy bien. Entonces, ellos lo que están haciendo es, curiosamente, nosotros cuando verificamos aquí, nosotros siempre nos gusta mirar website content, ¿verdad? Si ustedes van a Google y buscan site dos puntitos, ¿verdad? De esta forma, site dos puntitos McAfee, ustedes van a conseguir que .com, usted va a conseguir diferentes páginas que están en McAfee. Nosotros, más que nada, a mí me gusta buscar aquí, porque los subdominios son siempre bien importantes y nos está diciendo que home.McAfee tiene 34.80. Esta quizás enviar el tráfico a McAfee.com no sería muy adecuado, ¿verdad? Y productivo, pero enviar el tráfico a home.McAfee, pues, es muy productivo. También enviar el tráfico a las demás, ¿verdad? Mira, aquí, digamos aquí, nos dice uno de los sites. Bueno, esta cuadra está verificando que está fuera de... Estoy en el IP de Puerto Rico, desde Puerto Rico y no me da, pero mire, promos.McAfee tiene 15.9, service.McAfee. Y nosotros lo que hacemos es, buscamos un subdominio que podamos verificar, ¿verdad? Y lo colocamos como target, todos estos subdominios. Entonces, aquí nos dan, si mira web, la versión gratis, nos da cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero, ¿qué sucede? Si ustedes suman esos cinco, 64, 80, 84. Ahí queda otro subdominio que son, pueden ser buenos, podrían ser buenos. Y a veces aquí dice 70, aquí dice 10, 10, 10, 10, o 20, 10, 10, 10, 10. Y pudiera haber algún subdominio adicional que está enviando tráfico y el tráfico se convierte. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo he convertido de buy.McAfee y yo no lo veo aquí. Entonces, pues yo digo, pues está bien, aquí está la primera página, vamos a la segunda página a verificar. Pero la segunda página, ¿qué nos pide? Eso mismo. Nos pide que compremos. Y nosotros no queremos comprar porque en el caso de ustedes, muchos de ustedes tienen el presupuesto limitado y no queremos comprar en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una herramienta que es gratuita hasta este momento, así que aprovechalo lo más posible, que se llama Find Subdomains, ¿verdad? Y Find Subdomains lo que nos deja es verificar cuáles dos subdominios tienen cada dominio, ¿verdad? Cuáles subdominios tienen. Nos dice que hay 527, Irlanda tiene 16, que están apuntando, ¿verdad? Con el IP a diferentes sitios. Entonces, aquí viene lo más interesante de todo esto. Mira la cantidad de subdominios que tiene, porque esto es categorizado como subdominio, ¿verdad? Y esto es categorizado como subdominio, esto es categorizado como subdominio, esto es categorizado como subdominio. Entonces, si ustedes se fijan aquí, pues hay muchos subdominios que ustedes no quieren absolutamente nunca tenerlos. Por ejemplo, si ustedes colocan en RTX, Propel Media, Zero Park, McAfee.com, les van a enviar de todo esto a subdominio, tráfico, y usted no quiere eso. Por eso es que colocar la palabra McAfee.com, el dominio McAfee.com solamente, no es algo muy recomendado. Y entonces, pudiera ser, pues, otro subdominio. Miren aquí, ¿se acuerdan ahorita que les dije by McAfee.com, by.McAfee? Míralan ahí. No dice que va ninguno. Ellos parece que le asignan a cada organización que vende o compañía, o que tienen, le asignan como un subdominio dentro de, subdominio dentro de su dominio. Entonces, aquí cuando verificamos, por ejemplo, Carriers.McAfee, no vamos a convertir con eso. ¿Por qué no vamos a convertir? Porque ese website está diseñado, ese subdominio está diseñado para personas que quieran trabajar como programadores de Dogfee en McAfee.com, ¿ok? Y downloadcenter.McAfee.com pudiera ser. ¿Pues qué sucede? Aquí es donde viene a relucir, o a sobresalir, el nombre de este video que le estoy dando al mejor cazador, se le va la liebre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando yo busqué, ¿verdad? Siempre me gusta dar una verificadita, porque le voy a colocar bastante dinero en las palabras que estoy, los targets, los dominios, sus dominios que estoy utilizando. Y yo fui a downloadcenter.McAfee.com y, que bueno que todavía está así para poder explicar, miren esto. La compañía de seguridad McAfee tiene una página abierta o un archivo, una carpeta abierta, y se supone que ellos hubieran colocado aquí un index.php, un index.html, un index.acp, ¿para qué? Para evitar de que los folders se vieran y uno pudiera ver lo que está allá adentro, ¿ok? Entonces aquí, en un momento dado, ya nosotros verificamos hoy, este folder fue cambiado el 4 de octubre de 2018, modificado, y el 7 de julio de 2018, fue corporate, cuando nosotros verificamos, aquí, miren esto, miren esto. Miren cuántas divisiones hay, y cuánta información hay allí, que ustedes pueden ahora verificar, ¿eh? Hotfix, por ejemplo. Hotfix, ya se sabe que es una palabra relacionada con McAfee, o McAfee-avert, McAfee-Pledge. Ustedes van a internet y buscan, o naiveta-download, tiene que ver con palabras que ustedes pueden promover McAfee. Claro, no quiere decir que todas van a dejarle. Seguimos en el periodo de prueba, de buscar que funcione y que no funcione. Pero miren cuántas palabras usted ahora aquí sabe. Y, o escuchan mis pajaritos, estoy grabando las 6.40 de la mañana. Y están los pajaritos por atrás, los lovers que tengo allí súper contentos. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Bueno, si ustedes ven que este tipo de información es oro. Número uno, porque es de McAfee, y demuestra que usted tiene poder todavía en internet, y en compañía muy grande, y en conseguir información que es valiosa. Exacto. ¿Ve? ¿Cómo lo hace? Esta compañía, FIDOMAIN, FIDOMAIN.COM, o esta persona, pues, sin saberlo quizás, porque no dice nada, no hay nada allí. Están diciendo de que ese subdominio está abierto, porque nosotros buscamos y miren eso. ¿Ve? Y aquí se pueden sacar muchas palabras, de aquí se pueden sacar muchos dominios, y así por el estilo. ¿Ve? Eso es lo que realmente ustedes están buscando, que suceda. De que cuando ustedes ven una oportunidad, por ejemplo, está en Nutrisystem.com, ustedes pueden ver los subdominios que se están promoviendo, y allí pueden sacar muchas, muchas ideas para promover. ¿Ve? Quizás si ustedes utilizan, este, alguna de estas palabras, ¿ves? Common Updater, pues, usted sabe que está relacionado. Y pueden utilizar Common Updater, ¿con qué? ¿Saben que McAfee es una, una, un software que hay que pagar, ¿verdad? O colocar la tarjeta al principio. Pues, ustedes pueden utilizar este Common Updater, ¿para qué? Para otra empresa, para promocionar a otro software, que no tenga que la persona pagar. ¿Ve? Son personas que están buscando. Si están ahí, ¿por qué están buscando? Y quieren bajar, descargar esta aplicación. Entonces, ahí ustedes lo pueden buscar. ¿Ok? Allí, si se fijan, miren, uno tiene que ponerse a jugar un poquito con todo esto. Obviamente, miren, McAfee Avert, los productos, Evaluation, ¿ves? Protected, oh, sí, sobre todo, Protected. Miren, esto abiertito aquí para uno entenderse buscando. ¿Ve? Hay algunos sitios que no se le va a conseguir nada, y otros sitios que le va a conseguir muchísimo. Y eso es lo que está buscando usted, ¿ves? Master Installer. Usted busca en Google Master Installer, y si ve que esa palabra Master Installer está relacionada con, 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 con tráfico, ah, de, 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 de arreglarse computadora, pues, usted tiene tanta, tanto y tanto que puede promover con eso, ¿ves? Y eso es lo que están buscando, que usted se beneficie de todas estas oportunidades. ¿Por qué? Porque con el dominio solamente, pues, usted coloca el dominio y no, no, realmente no, hay oportunidades, pero no hay tantas como buscar los subdominios, ¿ves? Y miren cuántas oportunidades hay aquí. Y todo eso está disponible para nosotros. Sí, buscamos primero aquí, como lo hacemos, ¿verdad? Buscamos la información de dónde se está promocionando, nos está diciendo que en YouTube hay mucho, pueden buscar también en YouTube muchas ideas, pero a mí siempre me gusta ir por los subdominios, y los subdominios están aquí. No están todos, solamente nos presentan 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros sabemos que de buy.macafe.com hay conversiones, de home.macafe, de www.macafe, pues, ¿qué hacemos? Buscamos un poquito más, nos expandimos un poquito más, y no solamente irnos con esto básico, sino irnos con las palabras que conseguimos, los subdominios que conseguimos aquí, o las palabras que conseguimos acá. ¿Qué quiero decir yo? De que si usted busca en este momento, naiveta, vamos a ver, vamos a tratar de conseguir el significado, una frase, a ver con qué dominio lo relaciona. Y allí dice, a ver si está McAfee. Ok. Miren esto. ¿Ven? Allí estás relacionándolo con McAfee y con diferentes archivos que se bajan. ¿Ok? Verdad, hay McAfee, McAfee, McAfee. ¿Ok? Pero, obviamente, tiene que tener el producto, el producto que esté, si es todo el protection, lo que está promocionando, pues, perfecto. ¿Por qué? Porque no asumimos que tiene que ver con email, porque vimos allí que dice email. ¿Ok? ¿Cuál más puede ser? Hay diferente y todo. Mire, el Common Updator. Vamos a ver el Common Updator, ¿no? Que un poquito más focalizada, diría yo. Vamos a buscar Common Updator, a ver si no aparece. Entonces, aquí estamos viendo McAfee. Comprocopy, 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 Comprofind, Compro-Mal-V. Y mire, 25. Tiene que ver con McAfee, definitivamente. ¿Ve? Eso es lo que están buscando. Entonces, si usted está probando una dirección, no está utilizando, si no nos deja utilizar el dominio, pues, usted puede buscar este tipo de oportunidad. No en todas va a haber una página o una carpeta vista que usted puede ver los files, ¿verdad? Los nombres. Pero miren cuántas ideas le da usted aquí. Y todo es ser creativo. ¿Ok? No sea copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Porque realmente, en todo este negocio hay que ser creativo para generar ganancias fuertes. Y la ganancia fuerte viene cuando usted hace esto que estamos haciendo en este momento. Buscar un poquito más. ¿Cómo se dice? ¿Cómo yo hice esta prueba? ¿Cómo yo conseguí? Porque yo soy increíble de conseguir find domains.com. No. Lo busqué en Google. Lo googleé. Vi que había esta información. ¿Verdad? Y de aquí entonces fuimos a subdomains, ¿verdad? Find subdomains. Colocamos el nombre de McAfee.com y nos dio todas estas. ¿Ve? Entonces allí, pues, uno tiene una idea y dice, mira, hay algunos dominios que no están relacionados. ¿Ve? Hay otros que sí están relacionados. Pero nos da una idea bien clara de dónde está nuestro tráfico. Es decir, la fuente está en Estados Unidos, pues, usted tiende a ir a Estados Unidos con lo que hay en Estados Unidos. Que aquí también lo puede verificar en el 527. Usted lo hace, lo organiza de acuerdo al país. Bueno, aunque miren, by McAfee, está, no está. No estaba, no tiene ningún país. Y era buena. ¿Ve? Aquí está por país, Hungría. Esta puede convertir. Todas estas pueden convertir para cada país. ¿Ve? Y todo es ser creativo. Necesitamos ser creativos para correr un negocio de publicidad. Recuerden que ustedes están compitiendo con compañías grandes. Pero, como le dije, al mejor cazador se le da la liebre. Y si ellos están haciendo mil, dos mil ventas diarias, ¿verdad? O cinco mil ventas diarias. Si usted puede tomar veinte de ellas, pues, sería perfecto, ideal. Y eso es lo que nosotros queremos. Que usted participe de la tajada de este pastel. Vamos a decirlo así. ¿Ve? Un piece of the pie. Y sabemos que hay una oportunidad. Y por eso, entonces, creamos este tipo de video para que usted pueda aprovecharse de ella. ¿Ok? Espero que puedan conseguir muchas más. Puedan conseguir mucho más subdominio de diferentes ofertas. Sabes que tenemos la parte de SimilaWeb mucho más detallada. Dentro de Ingresos TV tenemos una pequeña porción. Y ya para el 2019 queremos incluir en Ingresos TV. Todo lo relacionado con lo que estuvimos grabando de SimilaWeb. Todo eso va a estar. Todo ese producto de SimilaWeb. Y la actualización de los websites que están categorizados ya. Y clasificados por SimilaWeb. Y el rango. Todo eso lo vamos a estar subiendo en el 2019 a Ingresos TV. Para que ustedes tengan acceso. Esa información vale oro. Vale oro si usted la sabe utilizar. Y por eso es que estamos dándole acceso a usted a toda esa información en el 2019. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estamos buscando que usted tenga lo más adelantado. Y conozca la forma más sabia de correr el negocio de internet. Y verificando los diferentes sitios que deja rastreo. Usted sabe todo lo que se puede hacer con esta información. A veces lo que queremos es copiar y pegar. Miren. Aquí está el website de competencia. ¿Ve? Si usted ve un website de momento. McAfee Store. Mira esto. Está rankeado 10 mil en España. Y si está rankeado ahí en España. Sabemos que para España esta suelta. Con ese dominio. Nos puede dejar. ¿Pues qué hacemos? Pues buscar ese dominio. McAfee Store. McAfee, ¿dónde lo dice? Yo sé que es McAfee Store porque obviamente lo he corrido. Y deja. ¿Ve? Entonces lo que usted hace es que busca McAfee Store. Y busca allí que convierte de McAfee Store. Vamos a abrirlo juntito. Ok. McAfee Store. Para que haga un ejemplo. No solamente lo que... Ok. Recorriéndolo. Vamos a ver. Nos dice que United Kingdom también utiliza ese dominio. Curiosamente en España está rankeado. Y aquí no aparece. Nada es absoluto. ¿Ve? Aquí obviamente Dios solamente. Pero mira aquí. Los diferentes países que utiliza. Y los subdominios que utiliza. Todos esos subdominios. ¿Ve? Sabes que para todos esos países. Usted puede promocionar el McAfee. Que la tienen en 18 dólares. No deja 26 como Estados Unidos. O 24. Depende de donde usted la corre. La corro con 5 diferentes compañías. Pero mira aquí todos esos subdominios. Me van a preguntar. Ah, pero McAfee la dejan correr con el dominio. Quizás algunas compañías no. Otras sí. Y me voy con la teoría de mejor pedir perdón. Que con permiso. Cuando son empresas que ya hemos probado. Que sí funcionan. Eso es útil. Ok. Que funciona y que no nos han vedado. Ni han quitado ninguna información. Ah, pero a mí sí. No hay problema. Usted sí. A usted sí. Pues usted no la corra. ¿Ve? Yo la estoy corriendo. Pero nos toca ser un poquito más creativo. Por eso es que buscamos entonces aquí. Los diferentes palabras. Para entonces verificar cuál de ellas es la que no puede funcionar. Y yo le mire esto. Yo estoy corriendo por encima. Pero usted puede ir. Usted no sabe cuántas cosas puede conseguir aquí. ¿Ve? Es increíble. Mira, mira. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Ah, no sé nada. Pero pudiera ser que esté relacionado. Mira. Obviamente que a lo loco no se puede decir. Malware spread from peer to peer. Es una información ahí. Data leak increase. Qué gracioso. Data leak increase. ¿Verdad? Eso significa aumento en el... En la... Ah... Información que se está entregando o enseñando de un website o de un sitio o de su computadora. Pues ¿sabe qué? Aquí no hay ninguno aquí. Usted es el primero que se tiene que proteger, por cierto, este McAfee. Porque es muy fácil conseguir dónde está su... Su... Su información. Y, espé. Quizá usted no quería revelar por aquí o ya son esta página. ¿Verdad? Pero mírala aquí. Está revelada. Está muy bonito el panfletito. Por cierto. Un arte muy bonito. ¿Ok? Espero que le haya funcionado. Que le funcione. Que me digan. Que puedan escribirme al... Conseguí con la técnica que tú diste últimamente. Conseguí allí... Eh... Diez conversiones en una semana. O en un día, posiblemente. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos buscando para usted. Que se pueda desarrollar. Y que pueda generar más ganancias. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. Y recuerden. Tenemos... Eh... Hemos abierto Cashplay.com. Para los que se les hace difícil... Eh... Invertir en este momento. Y para capitalizarse. Una oportunidad de hacer... CPA con tráfico gratis. Y tenemos el evento CPA. Que va a ser... Dios mediante... La tercera semana de enero. ¿Ok? Muy importante evento CPA. La tercera semana de enero. Y los esperamos a todos por allá. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!